Música Uno de los platos que vamos a presentar aquí en Zunieta Diversidad de frijoles, básicamente es un tamalito de 4 variedades de frijoles Después tenemos el taco ceremonial Vamos a hacer un plato que está inspirado en el agroecosistema Milpa El cual tenemos una tortilla ceremonial Está relleno de hierbas comestibles que son quelites Vamos a hacer también un plato que se llama chimbo En la cual se cocina directo al rescoldo o sobre la brasa Se cocina dentro, en este caso pescado que es campachi, vegetales Y que se cocina directo a las brasas Tenemos también otro plato curry mole Porque está basado en la técnica de un mole Este va acompañado de una ensalada con calabaza naranjita Y al final el postre que es el mar y montaña Merengue de espirulina azul Al final un poco de ikura y una suculenta que se llama Iceplant Hola, soy Cris Oruelas del restaurante Chocol en Guadalajara Soy Oscar II, los invitamos esta temporada a probar un pedacito de lo que es Chocol aquí en Palacio de Hierro Algunos platillos que tenemos en nuestro restaurante y quisimos compartir con ustedes